3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 6 7 Venga, tiene 10 kills ¿Cuándo tiene? Puede ser Unión Llegó bien Un guardo de arriba Un guardo de arriba Un guardo de arriba Vamos a usar Los otros se cayeron al cráter, creo Un guardo de arriba Un guardo de arriba Un guardo de arriba El rep comic El retraso Estaba puesto Camino Un �ing Un saludo que no hay nada más guapo Me trapa el escudo Me tapa el escudo No puedo ir a caer el escudo No puedo ir a caer el escudo Apúrala No me lo vi No lo vi boludo Imposible, boludo Tiene una verga también boludo, siempre lo mismo Ah mira vos Me morí porque el coso azul me tapó Vosotros no traves la lucha No se puede traviar, la puta que me parió Te voy a dar No, 28 No, no puedes armar la pampa La mierda Vamos a la pampa Jajaja, como te voy a meter con esto, pedazo de horrible Cala esa skin No ¿Mate uno? No viene acá Tenia minis, boludo Hay gente arriba, boludo Tenia minis y los perdí Tenia minis Está acá Ahí arriba el tuyo está Está sin vida eh Perfecto No puede ser Tenia pum, boludo Sacó una banda Está sin vida uno No puede ser No puede ser Uy, guarda, guarda, rompe ahí. Estoy, estoy, te quiso trampear, casi le sale, eh. Ah, no podes, boludo, está todo muy agarrado. Ay, me hay que matar. Me botas. Para cargar al sniper. Te cierra. Hay que entrar. ¿Tenés uno ahí? Ahora hay que ver si estos están juntos o no. Creo que no. No puedo romper. Guarda con las trampas. ¡Cierto! No, 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 no! No, no 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 es el punto, bl*** Tienes champa aquí Siii estoy, estoy, siii siiii bueno la ultima no era una buena gol, se tiraron al pd si si hay uno atrás si no puede ser no puede ser no puede ser si no si no 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 uy dios que he cogido esta bien? vamos a ir hablando del trollani ah que viste? no lo veo ahora si no no el tiro que le puso no puede ser le reto ayuvenme te saco dos estaba metido atrás del arbusto boludo, no lo vi no no tengo uno acá boludo no esta bien arriba boludo era yo? ahhh muy buena la bomba la bomba la bomba esta esta poniendo boteguina eh buena sale saltando como un mole que se guarda que se cubri yo 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 no lo hice lo hip he boludo Entra al punto, entra al punto, entra a la zona, que da vida. No, arriba mío, arriba mío. ¿Está arriba? Está arriba. Cae uno, ¿no? Lo que sé, lo que sé. Hay uno ahí. Ahí uno, me estás mirando. Lo mató a Chihuahua. Lo mató a Chihuahua. Chihuahua que salga un poco de combustible. Coge a todos. Sí. Tío con esa, bolet. Lo mató a Chihuahua. Bueno, traer a esos tres amigos. Una carrera en el mundo, que voy a hacer... Uy, mirad, se me ha puesto. Uy, mirad como se escapó la trama. No, sí. No. 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 ¡No! No, 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 no. ¡No, no! ¡Estás cerrando! ¡Vola, vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡No sé mi play! No, boludo No, boludo Uhhh ¿Lo puede hacer? Lo voy a pinchar, eh Tienen griploi, boludo Que hay uno Si quiero posicionarme, que ahora la tiro ¿Lo ves? ¿No tienes jugo? Yo arriba con el coco Te animo, eh No puede ser ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me morí por bailar! Fue totalmente gordo No lo escuché, boludo Encima no podía construir ahí Hay como dos ¿Verdad? ¡No! ¡No! Fue... ... ... ¡Suscríbete!